Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edgar Riga desde 77Fit Media para intentar arrojar algo de luz al concepto de barbell conditioning o barbell cycling y si es honor es realmente útil para el crossfit. Antes de empezar, definamos términos qué es el barbell cycling o qué entendemos por barbell cycling o barbell conditioning. Pues es una gran pregunta porque en este deporte hay muchos términos que no están, bueno prácticamente ningún término está definido, se está definiendo el deporte sobre la marcha, pero sería seguramente bajo cualquier programación que conozca todas aquellas piezas o todos aquellos words o todas aquellas letras o ya ponerle el nombre que queráis que se definen por mover una barra no necesariamente pesada las suficientes veces como para que suponga un estímulo metabólico, es decir, como para que canse. Es importante el matiz de una barra no necesariamente pesada porque, no sé, si tenemos algún tipo de trabajo específico con snatch con 43 kilos 30, que son unos kilos muy livianos, muy propios de open y este tipo de fases y tenemos un trabajo que es simplemente desplazar una barra con 43-30, 43 kilos 30 kilos chicos chicas, entonces pregunto ¿eso es barbell conditioning? Para mí sí lo es, no es necesariamente desplazar unas cargas elevadas, pero en cualquier caso tiene que ser eso, mover una barra en un contexto metabólico. Entonces a la pregunta ¿es útil? La respuesta es evidentemente que es útil. A la pregunta ¿cada cuánto o con qué frecuencia? Allí, aquí ya. Voy a hablar primero de mi experiencia como atleta y como entrenador y luego voy a intentar arrojar algo de ciencia si se puede llamar así, pero no, no va a ser ciencia, no. Mi experiencia como atleta y como entrenador es que hacíamos la alterofilia que nos programaba Paredes, Sebastián Paredes, aparte de ser entrenados por Sebastián Paredes a nivel de alterofilia, es decir, nos corregía la alterofilia, nos hacía mejorar la alterofilia y prácticamente durante todo el año solo hacíamos, de hecho estuvimos, yo creo, años haciendo solo alterofilia pura, entendiendo por alterofilia pura, como mucho cuatro reps y descansos sentados y ese bloque de alterofilia, si ibas un poco alegre, que es como a mí me gustaba entrenar la alterofilia, descansando poco entre series para que no se enfriara ni se perdiera el movimiento, no tardábamos más de 45 minutos en hacer todo el bloque entero de alterofilia. Un bloque de alterofilia que podría ser parecido o igual a este, snatches de bloques, full snatch, snatch pulls, todo con como mucho cuatro reps por varias series y con porcentajes marcados, punto. Alterofilia. Luego, evidentemente, hacíamos algo de trabajo de fuerza, algo de trabajo de gymnastics, luego un conditioning, luego un medcon, la sesión seguía, pero la alterofilia estaba hecha. Y nunca o casi nunca hacíamos, Emma, un 10, 5 snatches touch and go al minuto con un 70% de tu máxima. Casi nunca hacíamos esto. Y luego, cuando llegaban las competis, cuando llegaban, siempre era el WOT de fuerza, siempre era, Edu, este es tu WOT, que esto me daba por culo, que no os lo imagináis. Y siempre era, los del FIT, el WOT de fuerza es para los del FIT o los del FIT, que bien mueven la barra, los del FIT y en competis muchas veces el WOT de fuerza no es buscar una máxima de snatch, es hacer muchas cosas y luego bastantes kilos de snatch o tal. Pero nunca noté en competis que me faltara barbel conditioning. De hecho, todo lo contrario, llegaban las barras pesadas y era el sitio en el que podíamos adelantar y era el sitio en el que incluso, entre comillas, se me entienda, que esta es otra gran mentira del crossfit, el sitio donde podíamos descansar. Pero luego veo otras programaciones que basan esencialmente su halterofilia en el barbel conditioning, que es una halterofilia en la que siempre hay intensidad. Y los que o las que sigáis este canal desde hace tiempo, más o menos, me imagino que sabréis que intento tener una visión bastante crítica con todo. De hecho, muchas veces he criticado cosas que han sucedido en el entorno crossfit, siendo crossfit la cosa que más de comer me da todavía. Y esta visión crítica intento tenerla sobre todo en una cosa que es en el 77 FIT o en mí mismo o en el entorno que me rodea. Y ahí es donde he pensado, ostras, puede que tengas que empezar a hacer algo de barbel conditioning también, ¿no? A ver, vamos a observar qué sucede. Y empecé a mirar a ver qué se hacían otros deportes y en qué momento podía ser útil el barbel conditioning. Y ahí es donde observé que, por ejemplo, el equipo olímpico de 5.000 y 10.000 kenyata de carrera, metros lisos, corren prácticamente el 80% de su temporada, de su año, de su semana, o sea, el 80% de su entreno es en lo que ellos llaman zona verde y el 20%, más o menos, entre el 30 y el 20, el 70 y el 80, y el otro restante, entre el 20 y el 30, sucede en lo que ellos llaman zona amarilla, que prácticamente ni existe, y zona roja. Y para que se entienda en términos vulgares, zona verde, un ritmo conversacional, correr a un ritmo en el que puedan hablar, y zona roja, un ritmo en el que no puedan hablar y empiecen a hiperventilar y vayan ahogados. Esa sería la definición vulgar. Pero luego, corren 5.000 en 12 o en 13 minutos, o en 14 o en 15, que por cierto, no es tan distinto en dominio de tiempo que la mayoría de webs de closet del mundo. Y ahí empecé a pensar, coño, ¿por qué esos deportistas se pasan casi todo el año entrenando esos 80% de entrenos a un ritmo conversacional y luego son capaces de generar el trabajo que generan? Y ahí es donde siempre lanzo la pregunta a la gente que me dice, ¿por qué...? Porque durante mucha parte del año en nuestro programa no hay barbell conditioning. Y me dicen, ¿por qué no hay barbell conditioning? Y hago la siguiente pregunta, ¿qué harías si detectaras que en tu fitness existe una habilidad como es la carrera? ¿No? No sabes correr. ¿Harías series de 200 cada día? O incluso, peor todavía, ¿harías un Nancy cada día? ¿O harías un Nicole cada día, que son words de crossfit standards con carrera? ¿O harías un Morph cada día? ¿O harías algo parecido a esto? Pongamos que no sabes remar, ¿no? ¿Harías cada día Emon 20, 15 calorías, 15 burpees o Anra 40 o qué sé? You name it. Hay mil opciones de entreno. O si verdaderamente hay en el remo una debilidad que viene, sobre todo, y ahora hablaremos, provocada no por falta de capacidad, sino por falta de eficiencia en ese ejercicio, que para mí es el punto clave, ¿harías un trabajo como el que os he sugerido o harías un trabajo puro de remo como este de aquí? Pero si cojamos el estímulo más alejado de la capacidad humana, es el estímulo por el cual estamos menos preparados después de volar, que estamos directamente incapacitados absolutamente, que es seguramente nadar, porque es un estímulo, es un trabajo que se desarrolla en un medio a través del cual no estamos evolucionados para dominar, entonces es donde más se nota la natación, es donde más se nota quién está adaptado o quién está más adaptado a ese estímulo, a ese medio y quién no lo está. Cojamos que no sabes nadar. Es donde más se nota lo que estoy diciendo. Seguramente no solo vayas a hacer un entreno de natación como puede ser este, por ejemplo, de natación pura, sino que el estímulo es tan distinto, la barrera técnica que te impide expresar tu máximo potencial, tu fitness en ese estímulo es tan elevada, la barrera técnica es tan difícil que no solo vas a hacer seguramente entrenos de natación específicos, sino que además vas a cogerte un entrenador de natación para que te enseñe la técnica correcta de nadar. Entonces, si para correr hemos llegado a la conclusión de que hay que aislar el correr, si para remar bien hemos llegado a la conclusión de que hay que buscar entrenos de remo. Si para nadar hemos llegado a la conclusión que necesitamos un coach de natación y además una programación específica de natación, en lugar de hacer 50 metros de natación, 25 push-ups, 10 rondas, ¿por qué todavía la sensación de que en halterofilia no funciona así? Mi opinión es que la mayoría del año en halterofilia debe transcurrir en lo que sería zona verde en halterofilia, que es un trabajo que puedas observar, un trabajo que puedas corregir y un trabajo que te permita generar eficiencias en cada uno de los levantamientos y en cada una de las maneras de mover la barra. Snatches del suelo, en el snatches de rodillas, en el power, en el full, en el cliente del suelo, en el cliente de rodillas, en los tipos de shirt. Buscar contextos desprovistos de intensidad que te permitan acumular muchas repeticiones mediante un buen coaching y que esa acumulación de muchas repeticiones mediante un buen coaching genere la adaptación que te permita mover esa barra con buena eficiencia. Y paralelamente, porque no somos halterofilos, somos crossfitters, entiendo, ir trabajando tu capacidad de generar trabajo, ir trabajando la capacidad de tu corazón de bombear muchas veces por minuto e ir trabajando la capacidad de desplazar objetos durante un determinado tiempo, lo que llamamos búho. Si tú durante el año, la mayoría del año, trabajas paralelamente, la eficiencia, el trabajo de calidad con barra. Y de calidad no significa que no sea duro. Puedes hacer incursiones por encima del 85% determinadas veces e incluso dar algún estímulo un poco más metabólico de vez en cuando también. Y luego vas a encontrar words en los que hay una barra mediana o mediana pesada que tienes que mover bastantes veces. Evidentemente no estamos hablando de hacer solo halterofilia y no tocar una barra en ningún otro contexto. Ya sabéis que el crossfit te genera una cantidad de escenarios casi infinitos. Entonces no es no hacer nada, nada, nada que no sea halterofilia. Es que el propio crossfit te va a llevar a hacer más cosas. Lo que yo digo es, ese barbel conditioning puro que estamos viendo ahora en la program, para mí, tiene sentido sobre todo en el momento en el que estamos ahora de la temporada. Que es lo que yo llamo temporada de verano, que es el caos absoluto, que es el desgobierno, que es el no sabemos qué va a suceder ni cuándo va a suceder y cuando todo el trabajo del año tiene que verse reflejado en contextos reales, en competiciones. Ahí es donde ese 20% de zona roja puede verse reflejado en el entrenamiento. Y luego, pues tal y como tenemos nosotros programados más o menos la temporada, en octubre vuelta a empezar. Cómo se mueve una barra, vamos a intentar subir máximas de esa barra, vamos a intentar mover cada vez de forma más eficiente esa barra, vamos a construir una buena base técnica de eficiencia y de calidad de movimiento con ese estímulo para que llegados al siguiente verano podamos introducir todavía más intensidad que la que hemos introducido este verano. Y es ese ir y volver, ir y volver, ir y volver que te va a hacer avanzar durante los años. Solo hacer barbel conditioning muy probablemente te hará retroceder. Y aquí es donde está el problema de muchos atletas que a veces me contactan y me dicen es que no subo de máxima. Es que con el 80, esta es la clásica, es que con 90 kilos de snatch los muevo muy bien y no meto 105. Vale, ¿qué has hecho de alterofilia en los últimos seis meses? Barbel conditioning, barbel conditioning, barbel conditioning, barbel conditioning, barbel conditioning, barbel conditioning, ahí está el problema. Que de ese ir y volver, ir y volver que propongo, tú solo has ido, 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 pero nunca vuelves a refinar la técnica, nunca vuelves a trabajar la fuerza pura y desprovista de interferencias, nunca vuelves a, vale, esto reconfiguremos y volvamos a meter la intensidad. Y aparte, si solo haces barbel conditioning y si tienes por lo que sea y lo vas a tener porque lo tiene esta Lidia Valentín que se tira el jerk hacia adelante, si tienes una pequeña y la vas a tener vicio en cualquier ejercicio, lo que vas a hacer mediante ponerle intensidad y no parar en ningún momento a decir, vale, ¿cómo se hace esto? Lo que vas a hacer es consolidar el vicio, instalarlo de forma que ya no se te vaya nunca más. Entonces, barbel conditioning, sí, resumen y si lo queréis aplicar, como mucho, para mí, y creo que está bastante argumentado todo lo que he dicho, que puedo estar mal argumentado, pero lo está, un 20% del total de entrenos del año de halterofilia o de barra deben tener un estímulo parecido a un barbel conditioning. Lo demás, base, técnica, base, técnica, base, técnica, coger kilos, coger fuerza, coger eficiencias, pero desprovistos de esta intensidad. Y me pasaría horas hablando de esto, de hecho, me encantaría algún día poder hacer una mesa redonda con distintos entrenadores y poder conversar de varios temas, como por ejemplo, el barro conditioning, que es uno de los que más polémica o más controversia conlleva en las programaciones, pero como tampoco me quiero enrollar demasiado, creo que hemos dado ya algunos puntos interesantes en este vídeo, espero que hayan sido útiles y nos vemos la semana que viene.